Son blanquitas, roquitas y rosadas, y también en cinturita igual. Ya tenemos la tortita para Jaylee por su cumpleaños, que su tía Ciney le regaló. Así que vamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los siga cubriendo hasta el año y el fin. Cierra. Cierra. Cierra, dice, fuerte. Bien. Buenos días. Buenos días, mi amor. Voy a preparar la lonchera. Voy a hacer la lonchera ya. Acá tengo fideos. Salsa de tomate. Acá ya está este carnecita y todo. Másame, mira. ¿Qué? Cogí la lena con la en mi cabeza. Ay, mi amor. Másame, ¿cuál es eso? Másame, ¿cuál es eso? Bueno, eso ya lo tenía congelado. Y eso lo hice ayer, porque ayer comimos ensalada de... de ensalada de videos, entonces guardé un poquito para la lonchera y acá tenemos. En la grabación. Comis. Ja. Conocer. O. Másame, ¿qué le pideje? Másame, ¿qué le pideje? ¿Quadá? ¿Qué le pideje? Qué le pideje. Comis. Másame, ¿qué le pideje? Sí. Hum. ¿Qué le pideje? ¿Qué le pideje? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve!